La paz de Dios niños La paz de Dios niños Seguimos entonces recordando aquellas palabras que nuestro Señor Jesús expresó en la cruz del Calvario La siguiente palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ¿Te parece? Si vamos a conocerla Entonces adentrémonos en esta historia Se dice que el hombre puede soportar un mes sin ingerir alimento Pero solo puede durar 3 o 4 días sin beber una gota de agua Y esto solo en condiciones especiales y en ambientes muy fríos Pues es un elemento vital para la vida Nosotros podemos comprender la situación del Salvador Pero esta palabra representa aspectos importantes de nuestra redención Primero, representa el cumplimiento de la profecía dicha en el Salmo 69-21 Me pusieron además y él por comida Y en mi sed me dieron a beber vinagre Pues aquel que estaba en la cruz Era aquel a quien el pueblo de Israel estaba esperando Y habría de sufrir por mí y por ti En segundo lugar, representa la humanidad de nuestro Salvador Pues aunque tenía una naturaleza divina También fue humano Y sufrió con todas las limitaciones que implica ser humano Dolor, fatiga, hambre, sed, etc Y en tercer lugar, tenemos el acto de sustitución en esta palabra Pues recibió el sufrimiento y las carencias que nosotros merecíamos Para pagar nuestra deuda con el Padre Celestial Recordemos a aquella mujer a quien el Señor Jesucristo le dijo Más el que viviera el agua que yo le daré No tendrá ser jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Unas palabras con un gran contenido El cual en esta hora Tú y yo podemos conocer Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo Ofreció esa promesa Para todos y cada uno de nosotros Él sufrió Para el pecador Por ti y por mí Para que nosotros podamos beber de esa agua Para vida eterna Está disponible Y tú y yo tenemos esa oportunidad De decidir en este día Si queremos aceptar De esa agua que nuestro Señor Jesús ofrece Para vida eterna Para que tú y yo podamos estar Delante de la presencia del Señor Él es la fuente inagotable de vida eterna Accesible para todos Y la palabra es Solo La paz de Dios